Yo soy fan de todos los deportes. Baseball, soccer, baloncesto, you name it. Me desespera perderme un juego. Por eso conecté mi casa al mejor triple play de Claro. Ahora tengo TV con una calidad de imagen nítida. Cientos de canales, un puerto de internet dedicado a mi casa y un modem Wi-Fi gratis para no desconectarme ni un segundo. Mano, el internet vuela con 50 megas. Conecta tu casa al triple play más poderoso. Llama al 775-0000. Claro, la red más poderosa. ¡Col! ¡Woo!